Mira, hay gente conectándose de Brasil ¡Tes! ¿Qué haces tú usando la cuenta de la marcha? No, yo soy desde la mía personal, creo Ah, vale, ¿seguro? Yo creo que no, ¿eh? Pues sí, 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 perdona Tienes razón, me salgo ¿Cuál es el tema? Preguntan desde Brasil Hoy vamos a hablar, un saludo ahí para todo Brasil Irmao, payaso Vamos a hablar de la marcha por la libertad del pueblo saharaui Que es una iniciativa que nació, diría yo, que en diciembre Y que va a llegar caminando hasta Madrid el 18 y 19 de junio Que empezó en la cumbre del Teire Que continuó en varios puntos de la isla de Tenerife Pero desde el 20 en la mañana Atraviesa Andalucía Comenzó en Cádiz también Y toda esta explicación es para un amigo payaso En Brasil Y Tess acaba de entrar, pero acaba de entrar con la cuenta de la marcha Y no se lo digáis a nadie Pero yo creo que tiene más seguidores y seguidoras Tess en su cuenta A ver qué dice Perfecto Obrigado, Meo Mira, acaba de entrar Hasana Que además va a hablar después de Tess Vamos ¿Cuánta gente nos da la cuenta? A ver, que le voy a estar pidiendo Vale, vale, vale Somos puntualísimas, ¿no? Para hacer una... Una vez Sobre el Saja Hola ¿Qué? 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 Es que tengo unas cuentas en el Instagram Que yo ya digo No sé Claro, tú tienes muchas cuentas tú Tú tienes muchas cuentas ¿Te das cuenta? Es que ha quedado demasiadas Tengo demasiadas Ya digo No sabía Fíjate que no sabía que había entrado desde la de la marcha Aunque muy desencaminada no iba No, hello Hello, dice Ushia Que... Pero tú tienes más seguidoras, ¿no? Sí, creo que sí Vale Bueno, en todo caso La conversación es con cada una de vosotras No es una actividad de la marcha O sea que... Aunque vamos a hablar de la marcha Prusa Jaraoui Total Y Hasana se ríe Sí, sabe Un emotico Dile algo de Hasania, Hasana Hasana ¿De qué? ¿De qué? Sabás la jet Eso es, buenas tardes Lo veré ahora Hace mucho Una semana que no le veo No sé nada Dos semanas Porque andamos tan liados Que... No sé quién anda más liado La verdad Con esto de la marcha La causa Todo Nada más Bueno, vamos a empezar ¿Te parece? Eso Eso Mi primera pregunta Bueno, esto es una conversación ¿Vale? No es un cuestionario Ni nada Pero... ¿Qué crees que aporta La marcha A la causa saharaui? Yo creo que la marcha En sí misma Es una forma De sensibilizar Educar Y que la gente sepa Del Sahara Porque en el momento Que la causa Del pueblo saharaui Se quede en silencio En el olvido Y no le demos ¿No? La traca Pues se quedará ¿No? En el olvido Y luego Creo que no ha podido venir En mejor momento Con toda esta crisis migratoria Que mucha gente Mucha gente Nos ha contactado Muchas cuentas Para informarse Sobre el Sahara Es muy buen momento Para que se puedan unir Y sobre todo Porque hay mucha gente Que se ha interesado Por el pueblo saharaui Por su lucha Entonces Con la marcha Yo creo que es una manera Perfecta Para que toda esta gente Que se está informando O tiene El conflicto Mucho más cercano Pueda adherirse Y pueda seguir dando voz Y conozca a gente De la causa saharaui Y conozca a gente También de la marcha Amigos del pueblo saharaui Entonces Que no sea una cosa Una realidad muy lejana Sino una realidad Muy muy cercana Y creo que Ese es su objetivo No sé si te he respondido La segunda pregunta Que te quiero hacer es ¿Qué haces tú en la marcha? ¿Cómo llegas tú a la marcha? ¿Cómo llego yo Como caminante O yo como Como persona humana ¿Cómo llegas tú A meterte A trabajar en la marcha? ¿Cómo llego yo A meterme? Bueno Yo es que me meto En todos los fregados Y si es por mi causa Pues obviamente Yo llegué pues Llega un poco tarde ¿No? A meterme Porque la marcha Se lleva gestando Desde noviembre Diciembre Entonces Como nosotros Acabamos de lanzar A SCM Pues teníamos muchísimo trabajo Ya con la propia Lanzamiento De la asociación En Madrid Entonces Digamos que yo Pues no estaba metida Sabía que se conocía algo Que era Que era algo Que iba a llegar Que sería grande Pero no estaba metida Desde el principio Cuando ya llegó May Bueno Abril Que ya vamos Se va materializando Lo que es la marcha Saharaui Dijimos desde a SCM Ahora estamos preparados Para implicarnos Para ayudar de verdad En esta marcha Y nos hemos puesto Pues de lleno En el grupo Que organiza el evento Aquí en Madrid En los grupos De las comunas Y yo por ejemplo Por mi parte Pues en dar ayuda En la parte de redes sociales Hablar de ello En entrevistas Y bueno Y ahora estamos de lleno Como si fuera el primer día Yo creo ¿Y qué es aquello Que te parece Más potente De la marcha? Lo que más potente Me parece De la marcha Es que Se haya adherido Tantas entidades Me parece brutal Que se haya adherido Entidades Implicación de ayuntamientos Implicación de la población Hay mucha gente Por ejemplo Yo en el nodo de Madrid Hay mucha gente Vale Estamos los típicos De la causa Pero hay muchísima gente Que se ha unido Que no conocía La causa saharau Y no conocía Nada del sahara Pero ha visto La marcha La marcha Que en redes Está teniendo Y han dicho mucho Ay jolín Pues yo quiero ayudar De hecho Muchos colectivos De barrios de Madrid Han dicho Nos queremos sumar Y de alguna manera Eso es muy potente Es porque A lo mejor En redes Está llegando La marcha La gente Entonces Si está llegando Hay mucha gente Que te dice ¿Y eso qué es De la marcha? Y ya Como ha adquirido Una entidad propia La gente te pregunta ¿Qué es eso de la marcha? Y eso es importante Al final Cuando la gente Te pregunta Por las cosas Es porque se está enterando Y se quiere adherir Y gente de fuera De la causa Que también ese es el objetivo No que seamos Los típicos Los saharauis Y sus primos Que sea más gente Que sea más gente Que de fuera La que se una Y participe Tú eres la presidenta De la asociación de Madrid ¿No? De la comunidad saharaui Eso Porque la de Madrid Es otra ¿Qué sientes Cuando ves que Que se pone en marcha Una campaña Pro saharaui Desde instancias Que no es la propia comunidad? Yo creo que Madrid Como a nivel personal Hemos estado dormidos Mucho tiempo Aparte de Bueno pues El movimiento solidario Pero como juventud saharaui Pues Además que no somos tantos No hay tantos saharauis Ha empezado a flaguarse Mucho este año Gracias a SCM Mucho Comunidad de Madrid Hacer eventos Creo que Tenemos que seguir En esta línea Que Madrid sea referente Pero bueno ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué sientes? Cuando ves que Una iniciativa de estas características Estatal No nace de la comunidad Nace del movimiento Pro saharaui O de otro espacio Me encanta Porque al final Es una idea De gente Que no es los propios saharauis Veo implicación Por parte de De personas Pro saharauis Amigas del pueblo saharaui Que no haya salido En Madrid Yo creo que estamos Muy conectados Al final Los movimientos colectivos A través del 13N Estamos todos muy unidos Entonces Que la idea Hayas salido ahí Me parece genial Obviamente No podría decir otra cosa Pero creo que es lo normal ¿No? Porque hay otros nodos O otras comunidades Que están mucho más activas O Por lo menos Por la parte de Saharaui En Madrid No estábamos Teniendo la iniciativa Y por ejemplo El otro día Que presentamos Hicimos la rueda De prensa estatal Que presentamos La marcha ¿Qué sentiste Al compartir mesa Pues con gente Como Willy Toledo Álvaro de Betusta Que estuviese Clara Lago ¿Qué sentiste ahí? Bueno tú lo sabes Al principio Estaba nerviosa Porque si nos faltaba Abdullah Que si yo no tenía claro Lo que tenía que decir Y al final dije Mira Yo me lo invento Que me salga a mí de dentro Y salió perfecto La verdad que Bueno pues Me lo preguntas Hace unos meses Y yo no No daba No daba No daba crédito Que llegaríamos Yo a nivel personal ¿No? Que no llegara El movimiento solidario O otra persona Obviamente Que llegaríamos Pues a sentarnos En la mesa Pero con eso vi Que todo es posible Que si tú Tocas la puerta O sabes Haces buenos contactos Con la gente Y implicas a la gente Y te ven trabajar Al final es muy factible Llegar Es un momento Muy chulo Porque ves a gente Dentro de Bueno pues Usando Su poder televisivo Su poder de imagen O ser una persona famosa Pues ¿Cómo pueden ellos Llegar muchísimo más lejos Con un directo De Clara Lago Muchísimo más lejos Que cualquier directo Que yo pueda hacer Pero no pasa nada Lo importante es que Hemos contactado con ella O con Willy Toledo O que a gente como ellos Se solidarice Con una causa Es súper fundamental Porque son un altavoz Muy potente Muy 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 potente Pero tú no sueles trabajar Con personajes Del mundo del cine O de la música ¿No? No Yo tengo poco arte No Yo la verdad Me dedico a un mundo Totalmente diferente A estar con orden ¿A qué te dedicas tú? Estoy informático Tío Yo me dedico a programar Mariana es el orgullo friki Así que Yo me dedico a programar Y a ¿Qué hace una mujer joven Saharaui Programando en Madrid? Pues Pues Estoy esclavizada ya Por el sistema La verdad Me gusta Me trabajo mucho Pero Es verdad que con esto De la causa Todos los días Me levanto Y digo Yo Quiero ser política El día de mañana Me levanto Y yo quiero ser famosa Cantante O lo que sea Todo por darle voz A la causa Pero no creo que Que esté mal Donde estoy Porque también Puedo ayudar Y conozco mucho El mundo de la tecnología Y es fundamental También Esa parte Y poder también El día de mañana Formar a mi gente En tecnología Porque el día de mañana Quien conoce los datos Es dueño del mundo Así que espero Poder aportar En otro tipo de guerra Así que Eso un poco Claro El tema es que Cuando contactamos Con gente conocida Gente del cine De la música Muchas veces pensamos Que Que nos están haciendo Un favor ¿No? Porque nos apoyan Vienen a la red de prensa Vienen a una gala De pareces sobre rebeldía Que se yo Vienen a Alfisáhara Pero en realidad Yo que me dedico A eso todo el año También somos Facilitadoras Para las artistas Primero Somos altavoces Que no suelen tener Para que se posicionen Para que tengan La posibilidad De apoyar Aquello en lo que creen O para que tomen Conciencia Y segundo Para que pongan Su arte O su proyección Al servicio De causas Que mejoran La vida En este planeta ¿No? Que defienden La humanidad Entonces al final Es importante Compartir sus momentos Con ellas Y ellos Porque Nosotros somos Quien tejen La posibilidad De que se salgan De un set De televisión O de cine O de un teatro Habitualmente dedicado Al arte más comercial Y se pongan Y se pongan Pongan su voz Y su trabajo Al servicio En este caso De la libertad Del pueblo saharaui Que es nuestra libertad Pero esto es un rollazo Que te ha echado Que te ha echado No sé por qué Vale Yo te dije Totalmente Porque tú Yo hablaba también Con Clara Al final Todo el mundo De hecho Hasta yo Conocimos a Rufián La gente Al final Vive su realidad Y es súper normal Vive su realidad Pero si tú vas ahí Y le dices Oye Hay gente Suspiendo Hay gente Que necesita Tu ayuda Hay gente Que necesita Que tú seas Su altavoz Esas personas Al final Dicen Ah pues ¿En qué puedo ayudar? Muchas veces Es porque Desconocemos En qué podemos ayudar Le pasa también Con la causa palestina Que tiene por ejemplo Gigi Hadid Tiene La Bela Hadid Todas estas Actrices Que también están Con la causa Bueno aparte de ser Medio palestinas Pues ayuda mucho Que gente como ellos Tenga una causa Y la apoye Por ejemplo ¿Tú sabes Si los campamentos De refugiados O los territorios ocupados Están siguiendo la marcha? Sí Seguro De los territorios ocupados Mi hermano Ya se está encargando Y de los campamentos De refugiados Yo he hablado con mi familia Y me dicen Ah sí Eso de la marcha Y yo creo que Cuando vean la envergadura Se van a Yo siempre digo Que cuando haces Alguna cosa O un vídeo Para allá O estás sensibilizando Ahí llega muchísimo Porque gracias A las redes sociales Les está llegando Muchísimas cosas Muchísimas Y a ellos Se dicen Hassenía Que hay refismo Es decir Que les hace mucha ilusión Que un gesto nuestro Desde aquí Desde la etapa Muy pequeño Como hacer un vídeo Ir a una concentración Les hace muchísima ilusión Muchísima ilusión Porque son las ganas De seguir luchando De seguir Luchando en ese desierto En esa jamada Y es Y es muy guay ¿Sabes? Porque a mí a veces Cuando la madre Por ejemplo Me decía Gracias por este vídeo Que estáis haciendo Y para mí Era un vídeo Yo decía Yo estaba a la noche Hasta las 3 Pero yo encantada De hacerlo Y me sentía impotente De no poder hacer más Pero para ella ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes Como Saharaui Que vive en Madrid? Y ve la guerra Y ve las torturas En territorios ocupados Y ve a Sultana Jaya Sufriendo Y ve los territorios Refugiados Pues Padeciendo Después de 40 y tantos años Pues mira Estoy para ir al psicólogo Tal cual Porque suena Así de chocante Pero Yo lo comentaba Creo que ayer Con mi hermano No estamos siendo capaces De disfrutar Los pequeños logros Pequeños logros Que estamos consiguiendo Pues como con lo de la marcha Con concentraciones Con que se esté hablando Del Sahara ¿Por qué? Porque todo el rato Estamos con un nivel De autoexigencia Tan alto Yo le digo a mi hermano Tranquilo No vamos a liberar El Sahara El año que viene No lo vamos a hacer Tenemos que tener Esa meta muy clara ¿No? De ojalá que sí Pero saber Tu hermano Es un personaje Que se llama Mamuni Que me pone aquí Que me aceite la banda ¿Ese es tu hermano? Sí, ese Ese Y yo creo que Que eso nos pasa Muchísimos saharauis Aquí en la diáspora Que estamos Tenemos que aprender Mucho a gestionar Nuestras frustraciones Los que son Activistas de más tiempo Yo creo que lo llevan Mejor que nosotros Los que son militantes De la causa Lo llevan mejor Que nosotros Pero nosotros Que estamos inmersos Desde esta vuelta A las armas Sufrimos mucho Porque al final Te llegan vídeos Yo creo que a mi hermano Le llegaban a las 4 A la mañana Vídeos de Sultana Y le decían La acaban de violar A mí me contactó Una noche Que le rodeaba En su casa Y que tú seas la persona Que le pueda enviar Ese vídeo O ese mensaje A contexto Para que lo publique O el día de mañana Ir a una concentración Es mucha carga psicológica Pero que la llevamos Con gusto Que estamos aprendiendo A llevarla Que no es fácil Porque no es fácil La verdad Pero yo creo Que lo estamos haciendo Poco a poco bien Yo te digo Yo sufro de ansiedad Pero aquí sigo Y aquí seguiré Más te va Ese donde vives Tengo tu teléfono Tal cual Llegamos el 18 Madrid ¿Qué te imaginas Que va a pasar Cuando entremos Al Ministerio de Exteriores? Yo he estado Mucho en esa plaza Y yo creo que va a ser Una alegría Ver tanta gente Que venga A lo mejor Con el 18 No conseguimos Ese aforo tan grande Como lo vayamos A conseguir el sábado Con muchas más personas Pero yo creo Que se le dé voz A esas personas Caminantes Que han hecho El esfuerzo De pasarse 20 días Caminando Por el pueblo saharaui Sobre todo Que ellos sean Las protagonistas De ese momento De esa llegada Es como Si yo le digo Hacer el camino de Santiago Y llegar a Santiago Después de tantos días Caminando Pues es un momento De satisfacción personal Para ellos Y para nosotros De la alegría De verlos llegar Que también Que haya prensa Que lo pueda grabar Yo creo que nos van a quedar Imágenes muy chulas Para el día de mañana ¿Sabes? Recuerdos de Y sobre todo De esta marcha Muchas personas Nos conoceremos en persona Porque todos somos aquí Muy amigos Pero yo es verdad Que había gente Como Oriol Que digo Lo conozco desde hace 7 meses Pero no Nos conocimos A esas personas Tengo que dar paso A Hasana Tengo una noticia Para ti ¿Qué? Buena o mal Muy buena Te está escuchando En estos momentos Pedro Sánchez Y tienes 30 segundos Para decirle algo Que no sea un vendido Que se posicione Que se posicione Con nosotras Bueno es que Bueno me callo Que estamos en directo No dilo Dilo No pero que Que es verdad Que cuando los ves Que no se posicionan Y tal Y que Y que Todo el mundo es un vendido Te entra Mucha Decepción Con el mundo Una falta de creer En el mundo En el que vives Y a la gente Bueno yo no voto Pero La gente que votamos A mí me preocupa Sinceramente Porque Si Marruecos Nos ha chantajeado Con Con personas Yo no me quiero imaginar El día de mañana Que pase algo Que tenga mayor trascendencia Que harán Con España Yo lo hablaba El otro día No sé con quién Me decía Es que No me siento seguro Estando en España Porque a la mínima Van a dar dinero O van a ir corriendo O algo Entonces No es un país Desviar En cuanto a Política exterior Bueno Muchísimas gracias Tess Nada Seguimos Tendremos reunión Del comité Bienvenida esta semana Y ya seguimos Dándole caña ¿Vale? Han aparecido Nuevas columnas Tenemos que ver Por donde entran Y salen Besos Voy a ver si entra Hasana Gracias guapa Hasana Ahí vamos Venga ¿Y esto qué pasa? No me deja decirle Que sí Invito Ay mi madre Cada día no se invita Se fue ¿Estás aquí Hasana? Hazte presente Invita Vale Hola Tenía que darle Para abajo El teclado Sasana ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estás? Mil años Sí, sí ¿Quién es de ser tan guapo, hombre? Desde Castellón, ¿no? ¿Dónde estás? Pues ahora estoy en el País Vasco ¿Pero en dónde? Estoy en San Sebastián En Donosti Sí ¿Qué tal estás? Oye, vamos por partes Como ya que he destripado ¿Por qué crees que es importante La marcha por la libertad Del pueblo saharaui? Es importante en este momento Porque estamos viviendo Un momento muy clave Debido a A que Como saben Todas y todos Desde el 13 de noviembre Estamos viviendo Una guerra No es la primera vez Que estamos viviendo Como pueblo Y También estamos sufriendo Un bloqueo informativo Como saben Que poco se habla De esta guerra Que el pueblo saharaui Está resistiendo A lo largo del muro Especialmente Nuestro ejército de liberación Que está llevando Pues operaciones diarias Y también es Muy importante Porque desde que Estalló la guerra Pues hay una Se montó mucho La presión contra La represión Contra los activistas Saharaoes En las zonas ocupadas Del Sahara Occidental Y es importante también Para decir Ya basta De tantos años De sufrimientos Y de tantos años De espera ¿No? Y también para enviar Un mensaje muy claro Al gobierno De España Que basta de chantaje Y hay que Asumir Digamos Sus responsabilidades Como potencia Administradora Del territorio Del Sahara Occidental ¿Y crees que lo vamos A conseguir con esta marcha? Que vamos a ser capaces De presionar Al gobierno de Madrid Claro que Bueno No sé si vamos A conseguirlo Pero yo creo que Es importante Intentar ¿No? Y luego también Es importante Llevar a cabo Acciones ¿No? Como miento No tenemos que seguir Siempre haciendo lo mismo Tenemos que pensar Un poco En nuevas estrategias ¿No? De lucha Como miento solidario A nivel del Estado Pero también Fuera del Estado Porque como sabes Se van Pues tú has estado En miles y miles De historias Con nosotros Yo creo que también Tenemos que ver Nuestra Nuestra fortaleza Nuestros errores Y un poco Empezar a estudiar Un poco Qué podemos llevar Donde podemos conseguir Algo importante Para la cuestión Saharao Y como Saharao Y su Convimiento solidario En este En este país Y fuera de este país ¿Y qué crees Que aporta Esta marcha Específicamente? ¿Qué sería El valor Más importante Para ti? ¿Qué es lo Innovador O qué es lo Lo diferente Lo diferente De esta marcha Pues que Miles y miles De personas Están yendo De todas las partes Del Estado español Hacia Madrid Eso es algo Para mí Nuevo También Esta resistencia De movimientos De las personas Solidarias Que están Haciendo Esta marcha Andando Desde diferentes Logares Y también Algo nuevo Porque también Esta marcha No está Solo el movimiento Solidario También hay Otros Actores nuevos En lo que es Nuestra Nuestra causa Debido a la Situación que Estamos viviendo Y eso se ve Que hay Incluso Sindicatos Que nunca Han estado Cooperando Con la cuestión Del Sahara Occidental Y están participando Y también Pues Otras organizaciones Que están trabajando Por otros derechos Pero sí Que van a estar Con nosotros En la marcha Y están con nosotros Está escribiendo Tiba Desde Bojador Supongo Desde Lajras De donde estará ahora Bojero Tiba ¿Cómo crees Que lo viven En los campamentos Esta marcha? En los campamentos De refugiados Tanto los campamentos De refugiados Como las zonas Ocupadas La verdad Los saharauis Están Siguiendo Un minuto Un minuto Todo lo que está Pasando No solo En lo que es La batalla Pero también Lo que está pasando En las zonas Ocupadas Y también Lo que está pasando Fuera Del Sahara Occidental Y de eso La verdad Que yo estuve Hablando ayer Con compañeros Y compañeras En la zona Ocupada Saben De lo que es La marcha Y la verdad Les aparece Una idea Muy importante De eso Están hablando De que el día Que se va a llegar A Madrid Pues seguramente Que habrá acciones En las zonas Ocupadas Apoyando Y saliendo El mismo momento Que vamos a llegar A Madrid En las zonas Ocupadas Que somos Un pueblo unido Y también Somos Un pueblo unido Cuando lo digo Pues también Incluyo Los pueblos Del Estado Español Y todas las personas Que van a estar Presente en la marcha Entonces esta marcha No solo va a ser En Madrid Seguramente Pues en otros rincones De nuestro territorio Del Sahara Occidental Pues también Participar Vamos a soñar Durante 15 segundos ¿Vale? Imagínate que Nosotros Nosotros llevamos 40 años soñando Sí Vamos a resumir Esos 45 años En Dos minutos Máximo ¿Vale? Hazana Que Ponerle tiempo A la palabra Saharawi Es complicada Pero imagínate Que ahora mismo Pudiésemos Generar el sueño Concretarlo Y vivirlo ¿Cómo te imaginas Para ti Que sería Un Hasana Feliz? Un Hasana Feliz Pues No hace falta Ni pensarlo Pues un Hasana Feliz Pues Sería Pues viviendo En el Ayun Que es mi ciudad Pero junto Con mi pueblo Sin colonos Sin ocupación Sin marroquí Y bajo nuestra Bandera De la pública Árabe Sahara Democrática Ese es el sueño Grande Que no es un sueño De Hasana Pero es un sueño Compartido Con todo Un pueblo Y también Estoy segurísimo Porque lo he escuchado También Pues es un sueño De miles y miles De personas solidarias Con nuestra Con nuestra causa Que sueño Es viajar En vez de a los Campamentos de refugiados Viajar Al Sahara Libre Bajo nuestra La bandera Y con nuestra gente Y ese sueño Lo vamos a lograr Porque somos un pueblo Que tenemos muy bien claro Que vamos a seguir Apostando Con todas las vías Para llegar A nuestro A nuestro objetivo A nuestro sueño ¿Qué piensas de la marcha Como Saharaui? Es decir ¿Cómo te llega a ti la marcha? ¿Cómo te implicas en la marcha? ¿Cómo vives que haya salido De otros foros Que no son Los de la comunidad Saharaui En el estado? Bueno Yo me enteré de la marcha Porque uno de los Dos o una vez Creo que he estado En la reunión De impulso Y ahí pues Empezó a hablar De la marcha Y más tarde Pues me incorporé Que estamos En el mismo grupo De secretaria Nacional Que estamos Coordinando Las actividades Y las acciones A nivel del estado Y ese es Digamos Mi primer contacto Con la marcha Y seguimos Haciendo Pues todo lo que se puede Para que esta marcha Pues sea Una marcha Y ojalá Que sea La última acción Que realizamos Aquí Y que después De la marcha Ya podemos Marcharnos todos A una marcha Grande Hacia el Sahara Occidental Pues libre Independiente ¿Y cuál crees Que es el papel De Euskal Herria En esta marcha? Pues la verdad Que desde Pero desde Punta Oshia Un saludo Pues la verdad Desde Euskal Herria Se empezó Se incorporaron Digamos Diferentes organizaciones Sindicatos Movimientos sociales A nivel De Euskadi Y sí que están Realizando Diferentes Acciones Se empezó La rueda de prensa En Irún Pues están haciendo También Pues a lo largo De todo De toda Escal Herria Pues acciones Y actividades Que el día a día Pues están llegando Pues noticias De estas Actividades Seguramente Que desde Euskadi También se están Organizando autobuses Para participar En la marcha Porque Muchas personas No pueden ir Por 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 trabajo Por otras cuestiones Entonces van a estar Quieren estar En la marcha Entonces están Organizando autobuses A nivel de Euskadi Para ir a la marcha Para estar En este día Y desde aquí También pues aprovecho Y animo A todo el día Espor al Saharaui Y al momento Solidario Pues las personas Que no pueden ir En la marcha Pues también se puede Organizar Autobuses Y llegar a Madrid ¿No? Porque como saben Pues en el año pasado No hemos podido Manifestarnos Como todos los años En noviembre Pues este año Podemos aprovechar La marcha Y estar ahí Miles y miles Y miles De personas ¿Qué se siente Hacer un exiliado Político Que vive En el Estado Español? Fatal Fatal la verdad Porque yo no quería Bueno Yo no quería Ser exiliado Ni vivir Fuera de Mi territorio Yo siempre He tenido Claro que Vivir En mi País Y mi ciudad Que es la capital Del Sahara Occidental Y luchar Con mis compañeros Y compañeras Que están Dejando la piel Por esta causa Y también pues Se siente fatal Porque sabiendo Que compañeros Están en la cárcel Cumpliendo Cadenas Muy duras Entre cadenas Trabajo En 20 años Entonces La verdad No No disfrutas Tanto Digamos Lo que es Vivir En otro País Mientras Todavía Digamos Teniendo en cuenta Pues todo lo que He dicho Vale Vamos a hacer El cierre Llegamos allí Y la ministra Nos recibe Y hemos decidido En el secretario Estatal En el comité Estatal De bienvenida Que Hassana Le va a hablar A la ministra A la ministra Exteriores ¿Qué le dirías? Pues Sinceramente La verdad Como Como saharauis Y como Pueblo Hemos dicho Muchísimo Muchísimo Como a todos Los gobiernos Que han pasado Por la historia De España Aunque tampoco Han sido Muchos partidos Que han pasado Solo han sido Dos Y siempre Hemos transmitido Digamos Nuestro Nuestra denuncia Nuestro dolor Nuestra preocupación Porque siempre Nos han vendido Y yo Como saharauis Pues pediría A la comité Que nombren Otra persona A hablar Con la ministra Porque Nosotros Como saharauis Ya estamos Muy cansados De hablar No solo Con ministros Pero con Cientos y cientos De ministros Hemos hablado Y todos los ministros Y el gobierno de España Y todos los gobiernos Conocen bien La cuestión Del saharaui Occidental ¿Qué le vas a decir? Que ellos no saben Saben que son Los responsables Son los culpables De nuestro sufrimiento Saben que ellos Nos han vendido Como ha escrito Y como escriben Todos los saharauis Los amigos Del pueblo saharaui Nos han vendido Nos han dejado A un gobierno Y a un Digamos A un Dictador Que está Asesinando Está atacando Al pueblo saharaui Día a día En los territorios Ocupados Del Sahara Occidental Pero yo Quería Preguntarte Una pregunta Como Iván Prado Yo creo que También tienes mucho Nosotros también Yo creo que También tenemos La suerte Que estás con nosotros Y que has estado Tienes mucha experiencia En lo que es El apoyo A la causa palestina Y mi pregunta es Como movimiento solidario A nivel del Estado ¿Qué podemos hacer Para cambiar Y para conseguir Digamos Objetivos claros O Pequeñas victorias Y también Cómo podemos Para Presionar A estas empresas Multinacionales Españolas Que están robando Nuestros recursos Naturales Diariamente El entrevistador Entrevistado Yo creo que Primero hay que entender Que la causa palestina Y saharaui Confluyen Confluyen En muchos ámbitos Y aspectos Y que tenemos Que autofortalecernos Entonces creo que Es estratégico Sumar Las dos reivindicaciones Más allá De que la autoridad Nacional palestina No es el frente Polisario Y más allá De que haya Diferencias Y divergencias Ideológicas La ocupación Tiene siempre La misma práctica Y detrás Están los mismos Intereses Aunque Las raíces Sean distintas Segundo Que se puede Aprender mucho Del movimiento BDS A nivel mundial El BDS Palestino Sería una referencia De metodología A aplicar Hay que hacer Boicot A la economía Marroquí Por mucho Que las personas De Marruecos No tengan la culpa En una amplia mayoría Pero El Estado Y sus empresas Y su ejército Sí Y el tercer nivel Que yo creo Que podemos Aprender O podemos Replicar Aquí Es que Es fundamental Ir a territorios Ocupados Nosotros hemos pasado Años Para entrar en Gaza Años Y lo hemos conseguido Entonces Hay que fortalecer De la manera Posible Porque el acampamento Ya se va Quitando la época Del COVID Pero hay que entrar En territorios Ocupados O hay que intentarlo Y creo que hay un Hay un movimiento Social Una marcha Por generar Que es Entrar En territorios Ocupados De manera masiva De manera temática Yo sueño Con entrar A actuar Pero sueño Con otras cosas Que no las voy a decir Aquí en público Pero creo que hay que hacer Muchas campañas Para acercarnos Todo lo posible A territorios Ocupados Pase lo que pase Y que se note La presión En el territorio Porque eso si Ha acontecido Como movimiento Propalestino Digamos Que es que Hay muchas posibilidades Para entrar Diez veces más Obviamente O mil veces más Pero ha generado Mucha resistencia Y mucha 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 inteligencia Colectiva En la causa Propalestina Que el movimiento Saharaui Lo ha encontrado Con los campamentos Con las vacaciones En paz Lo ha encontrado Con los viajes A los campamentos Es cierto Pero Es importante Territorios ocupados Es fundamental Y eso no quiere decir Abandonar A los campamentos En Tinduz A todo lo contrario Creo que esos tres elementos Ayudarían mucho Pero lo mío es Que mal embajadas Pero eso no lo vamos a decir aquí Es cierto Es cierto La verdad Que incluso También Yo creo que Todos lo hemos vivido Que cuando llegan Los niños De vacaciones En paz En verano Que ves ahí Todos los políticos Sacando fotos Y ver Y ver El interés De algunos partidos Que quieren convertir Nuestro conflicto De un conflicto Político A un conflicto Humanitario Poblos Los saharauis No, no, no Los saharauis No son pobres Los saharauis Lo que quieren Es volver a sus ciudades Y vivir Libremente Lo que quieren Es justicia Y no necesitan comida Que tienen Recursos naturales Y tienen Todo un territorio Que está ocupado Yo creo que Es la clave Yo creo que Es importante Trabajar En lo que es La institución Política Pero también Como has dicho Llevar también Campañas Bien directas A empresas Y también Ir a las Con las ocupadas Es importante Y desde aquí No se puede mantener Relaciones diplomáticas Con gobiernos Conocidas Punto No lo puede hacer Ninguna alcaldesa Por muy de izquierdas Que tenga Que sea Con Con el presidente De Israel Y tampoco se puede hacer Con Con La dictadura Monárquica Marroquí Te tengo que dejar Vamos a hacer un día Un directo Solo con cada uno De vosotras Pero es que tengo Un placer Y gracias A todos y todas Gracias Iván Espero vernos pronto Nos vemos en Madrid Nos vemos en Madrid Vamos a hacer ahí Una fiesta de la hostia Chao Chao Ánimo Venga Flor del desierto 27 A invitar A Itcha Creo que tienes que salir Tú primero Hasana Vale Muy bien La rebelión de las lentejas Flor del desierto Está invitada Vale ¡A Itcha! Hola ¿Qué haces guapísima? ¿Estás en la calle? Uy madre mía Sí Ahora mismo Acabo de terminar La concentración De Sevilla Sí Que me tuvisteis ahí Aguantando la bandera De 15 kilos Durante 3 horas Qué exagerado eres Ejo Madre mía Soy de lugo Mira Nos hemos conocido hoy Nos hemos conocido hoy Conocido Pues eso Una tía militante Guerrillera Activista Feminista Una tía Viva Una tía Muy cañera Pero ¿Cómo es Ser una mujer saharaui Que lleva 24 años O 25 No recuerdo En Sevilla Pues no sé Yo creo que soy Una mujer como otra cualquiera Simplemente con Bueno Considero que tengo Otros valores De De resistencia De De voluntad De perseverancia Por todo lo que Me han enseñado Los campamentos Y bueno Aquí seguimos La lucha siempre ¿Cómo te sentías hoy Al ver llegar Los caminantes Que llegamos Al Ayuntamiento De Sevilla? Pues la verdad Que ha sido un momento Muy emocionante Porque he visto Que la gente Está muy Muy entusiasmada Verdaderamente Está demasiado entregada Con la marcha saharaui Ha sido como un boom Y creo que era Lo que necesitábamos Justamente En estos momentos Con lo que estamos pasando Porque Llevábamos Un tiempo Que la causa saharaui Estaba como apartada ¿Sabes? Y la verdad Que nos ha venido Con perdón De puta madre Así que Animo a todo el mundo Que participe Porque todavía Nos queda más o menos Como un mes Hasta Madrid Así que Los que me estáis viendo Por participar Por favor En la marcha Y con eso Bueno Lo más seguro Lo más seguro Es que sí No lo sé Pero Ganas tengo Vamos Que no me falta Yo voy a donde sea Por el Sahara O sea que Si llegas Si llegas a Madrid Te invito A que tomes el escenario Y recites un poema Lo digo aquí Pólicamente Dios mío Con este Con este acento Andaluz Que tengo Tan interiorizado Hoy hoy Hablo fatal Pero Si voy Por supuesto Que haré lo que sea Lo que haga falta Vale El rival Lo hizo Tiba Que leyó un poema Muy bonito De Luis Pastor Pero le dije En tres minutos Y el pobre Iba como una metralleta Y en Vecindario En Gran Canaria Lo hizo Galia Y también Leyó un poema Súper bonito Así que Siempre tiene que haber Una Saharaui En el escenario De las ganas De las marchas Si y además A mi también Me gustaría Que se diera un poquito De visibilidad A las personas Con discapacidad Porque no Existen Pero no se habla De ellas No se le da La suficiente visibilidad Y la gente Tiene que saber Que en los campamentos De refugiados Hay muchísimas personas Con diversas Discapacidades Y que bueno Desgraciadamente En los campamentos No hay recursos Suficientes Para atenderlos Y bueno La sociedad Tampoco está Lo suficientemente Educada Y formada Para poder Tratarlos Así que Es otro momento También Para darle voz A esas personas Saharaui Por la libertad De su pueblo Feminista Entiendo Por lo que me han dicho Sí, por supuesto Yo considero Que la mujer Saharaui Tiene que estar Muy, muy Empoderada Y ese es El objetivo De las nuevas generaciones Es el objetivo De las mujeres De hoy en día Tomar el relevo De nuestras abuelas Y de nuestras madres Y hacerlo muchísimo Intentar hacerlo Muchísimo mejor De lo que le han hecho ellas Así que Bueno, tú sabes Las marchas Tienen muchas Columnas Pero digamos Que la columna Más organizada O la que empieza antes Es la columna Del sur La de Andalucía ¿Tú qué vives Dentro de Pues de la realidad Del movimiento Pro Saharaui De Andalucía De Sevilla ¿Qué crees Que le está aportando La marcha Al movimiento? Pues yo creo Que le está aportando Motivación Para seguir Con esta causa Porque la gente Estaba ya como Desanimada ¿Sabes? En plan Otra vez Otra manifestación Como que no No veían Mucha implicación Ni por parte De los De los Saharaui Ni por parte De la gente Pro Saharaui Entonces Ahora mismo Pues se está viendo Que la gente Se está animando Mucho Y eso bueno Es lo que queremos Llegar a Cuanta más gente Mejor Vale Entonces tú Imagínate ahora Vamos a seguir soñando Ya decía antes Hasana Son cuarenta años Cuarenta y cinco Vamos a soñar Tú estás allí En tu silla de ruedas En la plaza De no sé Cómo se llama Frente al ministerio De exteriores Tienes el megáfono Y toda la prensa mundial Te está escuchando ¿Qué le dirías A la opinión pública mundial? A la comunidad internacional? Pues que reconozca Que reconozca Al Sahara occidental Y si no lo quiero reconocer Pues que Que se Que descolonice Y ya de una vez ¿Me entiendes? Y que nos deja a nosotros Con nuestra guerra Con Marruecos Punto Pero lo suyo sería Que hombre Que diera la cara Con nosotros Que reconociera Que existe un país Que se llama El Sahara occidental ¿Cómo sería ese país? ¿Cómo sería ese país Sin la ocupación? ¿Sin la ocupación? Ay Dios mío ¿Cómo es ese país? ¿Cómo es ese país? Bueno Sin la ocupación Lo que yo espero Que sea ese país Pues Espero que siga siendo Un país Abierto a la gente Que sea solidario Que sea acogedor Que sea la persona más Que te digo yo Tolerante Que seamos Un ejemplo Del feminismo Dentro del mundo árabe A ser posible Esto es un sueño Esto ya mucho pedí Pero bueno Que seamos Que sigamos siendo El pueblo Que éramos antes Pero renovado Un poco En algunas cuestiones Más fortalecido Digamos Que hayamos aprendido De estos De estos años Que llevamos En el exilio Y la gente Que lleva Los territorios Ocupados Sufriendo torturas Y represión Y una cosa Que me llamó Mucha atención Es que Bien menos comunidades Saharaui Yo empecé esta mañana Aquí en Sevilla Pero bueno De los días Que estuvimos Que fue el fin de semana Pasado Caminando en Tenerife En la columna norte Porque allá hay Coluna sur Y columna norte Y había muchísima Más comunidad Saharaui Yo recuerdo Madres con los carritos Tirando de los bebés Para arriba La primera caminante Más joven del mundo Yo creo que Que se llama Fátima 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 Y Que tenía meses Pero meses O días O semanas Y la madre La empujaba con el carrito Además no nos dejaba ayudarla Iba la madre y la abuela Pero aquí no vi tanta comunidad Saharaui ¿Qué tendríamos que hacer Para que se implicara más? Pues la verdad Es que No lo sé Porque yo creo que Eso está dentro De cada persona Dentro de sus posibilidades Dentro de las ganas Dentro del sentimiento Que tengan De la causa Dentro de la esperanza Que tengan De que podamos conseguir Algo Con lo que estamos haciendo Porque como he dicho antes Hay muchos saharauis Que se han dado por vencidos O sea En plan Que se creen Que ya esto No vale para nada ¿Me entienden? Entonces No vienen A las cosas del Sahara Yo desde aquí Les lanzo un mensaje Que no hay que rendirse Porque si Nuestros Nuestros padres Y nuestros apuelos Y la gente Que vive en los campamentos Y los territorios Ocupados No se rinden Nosotros no debemos De rendirnos Porque Estamos En una zona privilegiada Por así decirlo Entonces Si ellos no se rinden Que lo están pasando Canutas Nosotros no debemos De dejar esta causa En el olvido Porque Se supone que Somos el relevo El relevo de De nuestros antepasados Si nosotros No llevamos la causa ¿Quién la va a llevar? Básicamente Depende de nosotros Que la gente sepa Que hay un país Que se llama El Sahara Occidental Nosotros somos Los representantes De esta causa Yo a veces Cuando hablamos Del Sahara Occidental En los foros Pro-saharagüistas O los espacios De trabajo A veces Hemos hecho falta Una recesión crítica Interna Que quiere decir Para mí es muy importante Que se acabe La ocupación Marroquí Del Sahara Occidental Pero por muchos motivos Primero porque amo Al pueblo saharaui Segundo porque es justicia Pero Y tercero Porque tenemos Responsabilidad histórica Pero es que además Como ser humano Yo no me siento libre Sabiendo que están Torturando a la gente Sabiendo que están Violando a la familia De Sultana Jaya Que en el Sahara Exiliado Refugiado Yo no me siento feliz Entonces Muchas veces La reflexión que yo hago Es Como ciudadano De esto que llamamos Estado español Como ciudadano Que quiere ser Ciudadano De pleno derecho No quiero que esas Políticas asesinas Se hagan en mi nombre No quiero que esa Connivencia se haga Y la marcha Por la libertad De pleno saharaui Fue un debate El nombre Creo que en la comisión De comunicación No me acuerdo En qué comisión Pero también para mí Es una cuestión De democracia interna Como ciudadano De una cosa Llamada Estado español La libertad De pleno saharaui Es mi libertad Entonces Cuando tú te encuentras Con gente De De Sevilla Andalucía De lo que sea Que no entienden La causa saharaui ¿Tú qué les dices? Yo Bueno Yo le echaría la chapa Pero No sé Es que No sé La causa saharaui Forma parte de mí Entonces La causa saharaui Soy yo Entonces Donde esté yo Está la causa saharaui Porque no puedo Por lo menos yo No puedo separar El saharaui De mí O sea Yo no puedo Hacer así Y decir Venga Ya no Ya no soy saharaui Ya no Como vivo aquí En España Tengo Muchos privilegios Acabó la causa No Sabes Me siento Como lo que tú has dicho Me siento un poco mal De no Hablar siempre De la causa Que la gente No la entiende Bueno Pues yo voy a hablarles Para que Por lo menos Aunque no lo compartan Digan Hostias Joder No lo sabíamos Pero ahora sí Ya por lo menos Saben de nuestra existencia No sé Es que no sé Yo desde pequeña Siempre he dicho Pues soy del Sahara No sé qué Y eso dónde está Y siempre Lo he dicho Vamos Y lo seguiré diciendo Hasta que me mueran Que ojalá Me mueran en el Sahara Occidental De verdad Y lo pueda ver Pero bueno Vamos a ver Bueno amor Muchísimas gracias Fue un placer Inmenso Conocerte Una de las cosas Buenas que tiene Creo que también Lo dijo Tess Es que esta marcha A mí me está permitiendo Conocer a mucha gente Maravillosa Y una de ellas Es el club Y ha entendido Lo que te llaman La princesa De la causa Sahara Ay Dios mío Que no me digas Eso que me ha Que me siento muy mal Porque eso Como suena Como muy increíble Y yo Para nada Soy ese tipo De personas Princesa republicana Eso yo Estoy a favor De la república Desde luego Muchísimas gracias Por haber venido A Sevilla Por la marcha Y por dar visibilidad Siempre al pueblo saharaui Por tu apoyo Y gracias por este directo Como decimos Los saharaui Pues ni vi Eso Adiós Adiós Chao Gracias Chao Adiós Islen Hijo del desierto Vamos para allá Islen Mira me emocionado Y todo Sois los dos Tan bonitos Y Sushia Hombre Que pasa capitán Que pasa capitán Que tal estás Hombre Super feliz de verte Igualmente Igualmente Mira como tengo la voz ¿Cómo? Escucha como tengo la voz Muy jodida Tienes que cantar El 29 y el 30 Me dijeron Si, si Vengo de cantar Ahora también Ah Cantaste la exposición ¿No? En la exposición Llevamos desde las 8 de la mañana Con Con proyectos Empezamos con talleres En el colegio Cremona Y ahí pues hemos estado Haciendo un taller De sensibilización Con los niños Que han construido Una especie de Laberinto De la solidaridad Lo llaman ellos Y es un laberinto Construido De dos corazones Y las vallas Todas llevan Un derecho De los derechos De la infancia Y fue super magnífico Y luego claro Por la tarde y después Hemos tenido Taller de rap Con ellos Que han construido También una canción Enlazada A esa A esa temática Del derecho De la De la infancia Y me dejé la voz Ahí Con Las enanas Y los enanos Y nada Y a las 6 Hemos tenido Eso El concierto En la exposición Ahí también Y una Y otra Y una charla Y una pequeña charla Con La gente De ahí Del pueblo De Benimaclet Y Ahí me tienes Con la voz rota Estoy recién llegado Oye Cuando le dijeron Me tienes que presentar A Irlen El 29 En Benimaclet Que yo me he pasado Un año Viviendo ahí En Valencia Y dije ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace este tío En Valencia? Dile Dile ¿Pero en qué marrón Me estáis metiendo? No, 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 no ¿A este tío? No, no, no No, no Una alegría Me ha alegrado Me ha alegrado mucho Cuando me lo dijeron Me lo dijeron ahí En el inicio De la marcha Aquí en Valencia Y Y me ha alegrado muchísimo Muchos años En verte Sí Desde la esperanza Pero escúchame Que esa te la debemos Tenemos que programarte En la esperanza Pero Pero Cuéntame exactamente ¿Qué hace este tío? Pues te comento Yo hace Una cosa de un mes He venido aquí A Valencia A dar un Sabe que yo hago Unos talleres educativos Enlazados con el rap Pues he venido A un colegio de aquí Que es el Luis Vives A dar un taller Que no tenía nada que ver Con la causa saharaui Sino Mis talleres educativos Que yo hago ahí Y a raíz de eso Pues que aquí vive Una de nuestras compañeras De Artipod De la Tetera del Arte Que es un proyecto Que hicimos y yo Una amiga de Eslovenia Azpetka Y el Profesoul Que es una especie De pequeña productora Que estamos abriendo Para artistas saharauis Y una de las representantes Vive aquí en Valencia Y cuando me comentó Lo de la marcha Yo estoy en Ciudad Real Desde hace Un par de años Y he intentado Organizar algo En Ciudad Real Pero falta personal Falta gente Falta saharauis Y entonces Me han dicho Oye Que ¿Por qué no Te vengas aquí a Valencia A participar en la marcha? Y dije Oye Que tengo cosas que hacer aquí Con la representante Además Un viaje que tenemos que organizar Para Canarias Y demás Y dije Pues me apunto Y la verdad Que una satisfacción Increíble Muy bien Con un programa muy amplio Eso sí No me dan un respiro Ni un mínimo Bueno Yo puedo hablar Con la gema Para que se puede Tanta gema Lo bueno Es que hay algunos sitios Que las personas Que están ahí Son colegas Es decir Que les hemos llamado Por tanto Y hemos dicho Hostia Y esas colegas Llaman a otros colegas Que no sabíamos Que podían meterse ahí ¿No? Es un efecto Muy bien Súper bonito Tú sabes Que se te quiere muchísimo ¿No? En el movimiento social Pues a Jaram No más No más No más Que tú No más Que tú Rey No más Que tú Y nos encanta Que estés ahí trabajando Y apoyando Todas las causas Pero también nos gustaría saber ¿Cómo va tu carrera musical? ¿Cómo va tu proyección Como artista? A ver Mi proyección como artista La carrera La verdad que Pues hemos pasado Una época muy difícil Fueron A raíz del fracaso Que hemos tenido Con el festival Debajo la misma jaima Que he tenido ahí que Meterme en un lío increíble Y estancar todo Un tiempo Se juntaron un poco El tema de la documentación Pues nos empezamos ahí A recuperar fuerza En cuanto Hemos creado El proyecto de Artipot La tetera del arte Con El raspado siempre De mi hermanito El Profisoul Hemos empezado Con un disco Lo teníamos Prácticamente terminado Que íbamos a sacar El año pasado Cerramos una gira Porque Una de las compañeras Que está en Eslovenia Pues hemos estado ahí En los países balcánicos Con ella Cerramos ahí Hemos estado dando Unas charlas muy importantes Sobre la causa Por nuestra cuenta Hemos visitado Universidades Nos hemos reunido Con El expresidente De Ecuador Rafael Correa Hemos cerrado Lados ahí A nivel de Artipot Y llevaron La cultura saharaui Y la música saharaui A esos países balcánicos A Istria Eslovenia Kosovo Y demás Y justo cuando Terminamos el disco Y cerramos toda la gira En vez del COVID El COVID Nos ha paralizado Totalmente Durante ese tiempo He tenido también Que retocar Muchísimo el disco Porque A partir del COVID Pues hemos Hemos Vuelto a Lo que no queríamos Nunca El pueblo saharaui Que es De nuevo Una guerra Entonces he tenido Que escribir Muchas otras letras Nuevas Retomar el disco De nuevo Y bueno Tenemos un disco Que ya está terminado Prácticamente Se titula Liberación Desde la diáspora Y Pretendemos Sacarlo Decir fechas Es muy feo Iván Y tú lo sabes Porque luego Pasa una cosa Y no sale De esa fecha Y te quedas Y te creas Un mal compatibilismo Te está saliendo Acento gallego Ahora Yo soy un galego Iván Abreta Ruchinha Yo soy un galego Yo soy un galego ¿Sabes? Yo soy un galego Claro Yo y tú Compartimos Doble Identidad Ole Pues el tema La Dime Esto que estás contando La Revolución Desde la diáspora La resistencia La transformación ¿Cuál crees Que es el papel De la diáspora Y sobre todo De la diáspora Artística En la causa Saharaui? Mira Yo lo digo Sinceramente Iván Es que nuestra Causa Es tan compleja Y tan particular Y tan particular A la vez Que el papel De cualquiera Sea artista Sea una persona A pie Sea un militar Un diplomático Cucinera Camarera Como decía Como decía Aisha En el live Es que la causa Saharaui Soy yo Entonces el papel De todos Es el mismo A la hora De la verdad Es el mismo Compromiso Al cien por cien Con tu causa Y es nuestro deber No sé si me entiendes Entonces La diáspora Tiene que levantarse más Yo ahora Me alegré Esos últimos Eventos Los que he tenido Suerte de estar Como El proyecto De Slam Boetri Que hemos estado Organizando Con los de Geoalternativa Y Mundo Bat Que hemos estado Por varios mercados De Madrid Y por Donosti Me alegré Que he visto Algún Saharaui Que otro Alguna Saharauía Que otra En los eventos Porque antes En los eventos En las concentraciones Pues viene mucho Movimiento Solidario Pro Sahara Amigos del pueblo Saharaui Como digo yo Españoles De corazón Pero Lo que es El pueblo Saharaui Y me da igual Que se cabrean Los que estén Viendo esto Mis paisanos No les ves Nunca En ningún Acto Van muy pocas Veces A los actos Y ellos son La resistencia De la diáspora Y tienen que estar Los primeros Tienen que estar Los que Estén liderando Estas marchas Los que estén Estén liderando Cada evento Cada acto Que se haga Porque Vosotros Y vosotros Estáis ahí Vos Saharauis De corazón Estáis ahí Siempre Pero nosotros No tenemos Estar siempre Esperando Vuestra presencia Y hasta Dejarlo Todo en vuestros Manos Solo tenemos Que saber Que esta es Nuestra causa Y es nuestro Deber Y que ya No estás ahí En el frente Ya que no estás Ahí en el frente Al menos Al menos Haz algo Mientras estés aquí Que sea De todas Y todos ¿Qué piensas Del frente? ¿Qué piensas De la lucha Después De los acontecimientos De que Marroco Rompiera el alto El fuego Esto hay que repetirlo Hasta que se les quede En la cabeza Marroco rompió El alto El fuego Y el frente Polisario Lanzó Respondió ¿Qué piensas De la situación De conflicto Normal? Te cuento La verdad Sí Creo yo Que 30 años Son suficientes Para que el planeta Entero entienda Que si alguien Es paciente Es el pueblo Saharaui Y es el frente Polisario No me gusta La guerra Iván Me considero Humanista Pero Suena feo O duro Decirlo Yo es la primera vez Desde que tengo Razón De existir Y razón De pensar La primera vez Que veo Un pellizco De esperanza Hacia la libertad Que nosotros Hemos soñado Siempre con ella Y hemos nacido Buscándola Desgraciadamente Hay que decirlo así Es la primera vez Porque he perdido Toda la fe En En la lucha Diplomática En la lucha Del diálogo Porque hablamos Para entender El conflicto Hay que entender De quién hablamos Y hablamos de Marruecos Alguien que No van a entender Nunca de diálogo Saben solo De difamación Manipulación Alargar Y alargar Y alargar Entonces Yo antes No me consideraba No consideraba Que estaba vivo Porque nosotros Estábamos muertos Sin vida Realmente Y la guerra Nunca había parado Iván Que es el error También Que han tenido En el mundo En el 91 Se ha firmado Un alto al fuego Pero fue solo El pueblo Sahrao y el Frente Polisario Quien dejaron De disparar Y buscar El diálogo Porque nosotros Seguimos sufriendo Violaciones En los territorios Ocupados Desapariciones Juicios Arbitrarios O sea Que un muro Que fueron construyendo Que nos dividió Un muro lleno De minas Iván O sea Que nunca había Parado la guerra Realmente Y aunque Suena feo Decirlo Y ahora Por lo menos Tengo algo De esperanza Porque depende De nosotros Morir o vencer Ya no estamos Esperando a España Y nos hemos Despegado de España Que eso también Es una ventaja Porque con todo Lo que está pasando Ahora A nivel diplomático Entre España Y Marruecos Tiene solo una razón Y la razón Es que Marruecos Sabe Que hay una guerra Que ya no sabe Como Ocultar a su pueblo Hablamos del gobierno De Marruecos Hablamos del rey Esa es por una parte Otra Palestina Los están bombardeando Mientras que Marruecos Es quien está Apoyando a Israel En este bombardeo Normalizando Sus relaciones Con ellos Y no sabe Cómo parar Toda esta Revolución Que hay ahora mismo En las ciudades Marroquís En contra De la normalización Entre Marruecos Y Israel En contra De los bombardeos De Israel En Palestina Y en Gaza Estos días Y han inventado Todo ese cuento Utilizando además El tema De que nuestro presidente Está aquí Hospitalizado Cuando nuestro presidente Ha estado aquí Diez años Como delegado Y nunca No entiendo ¿Sabes? Ahora sí La ventaja Que nosotros Tenemos que entender Como saharauis Y tenemos que tener Muy claro Que el que está saliendo Ahora A perder Es España Y Marruecos Marruecos Por un lado Porque ya no tiene El amigo España Que nos para nosotros Con tomar ayuda humanitaria Y por favor Aguantar Tomar no sé qué Por favor aguantar Y cuando hay elecciones Municipales Locales Estatales Y a nivel nacional Los partidos políticos Como saben perfectamente Que prácticamente El 70% De los saharauis Y las saharauías Que están en España Tienen derecho a voto Y que todos cuenten Y que aquí hay Un movimiento solidario Por un sahara Muy grande Pues en ese momento Nosotros nos venden La moto siempre Que si en tu programa Político Voy a defender al sahara Que si voy a pagar Lo que quieres De actos De lo que sea Y utilicen incluso más Las elecciones municipales Porque tú Las asociaciones Y la gente De pie saharaui Coge mucho Mucho cariño Con diferentes alcaldes De diferentes Partidos políticos Porque Vienen los niños Apoyamos al sahara Vienen tal Apoyamos al sahara Y se convierten Estos alcaldes Municipales Y locales Como un Doble cara Para los que Los presidentes Los de arriba Los que tienen que mandar Y decidir por nosotros Entonces Aquí España Perdió una baja ¿Cuál es? España antes Tenía una ventaja Que es que Siempre que a Marruecos La breta Utiliza la causa saharaui Como escudo Tú me apretas Tranquilo No voy a decir Nada del sahara No voy a apoyar La causa saharaui No voy a ir a la No sé si me entiendes ¿Qué pasa? Que ahora el sahara Ya no le sirve A España como escudo Porque el sahara Y el pueblo saharaui Ya no espera nada Del estado español El estado español Tiene una deuda Histórica con nosotros Y nosotras ¿Quieren cumplirla? ¿Y salir con la cabeza Alte de este conflicto? Perfecto ¿No quieren hacerlo? Tampoco nos importa ya Nosotros hemos tomado Nuestra propia decisión Y nuestro propio camino Entonces ahora Se peligra La cosa para España Quedó sin ese escudo Y tiene aquí Un vecino En la que ellos pensaron Que es el mejor vecino Del mundo Que regalan minas Que venden Que tratan con él Y va a estar abretándolos Y a mí me da Me da un poco de pena Cuando me Yo soy por una parte Como te dije Soy gallego No son de Galicia Son de Pontevedra De Porrinio Y a mí las cosas De aquí me afectan Yo vivo aquí Y me siento Por una parte español También Claro que sí Y me preocupa Me preocupa Lo que viene En futuro No por el sahara Por el sahara Ya no me preocupa Porque el sahara Nosotros hemos tomado Nuestra decisión Vamos en marcha Estamos en guerra Y nos vamos a parar Hasta que tomemos Lo nuestro Y punto Pero me preocupa Lo que pueda pasar Entre España y Marruecos A lo largo de ese tiempo Porque toda esa difamación Que recorren ahora Para A través de las Medios de comunicación Que son todos Pro marroquí Que también Es uno de los problemas Que tiene España Que todos sus políticos Se han vendido A Mohamed Sexto En su día Todos sus periodistas Igual No les va a durar Mucho Ha pasado con Venezuela Durante todo el conflicto De Venezuela Yo tenía amigos Tío aquí De verdad Iván Eso te lo digo De corazón Tenía amigos españoles Que ninguna Sabe cómo se llama El alcalde Y de su pueblo Un pueblo De a veces No más De mil habitantes Dos mil habitantes Pero sabían Quién era Maduro Quién era Guaidó Toda la política Exterior Interior De Venezuela Para que sepan Lo que puedan hacer Los medios de comunicación Cuando Y lo que puedan hacer El lobbying también Que hay detrás de eso Así que nada Deseo suerte Al pueblo español En esa lucha Contra marruecos Nosotros estamos En nuestra lucha La gente de Valencia Les invito a todos Cuéntanos eso Y Flem Cuéntanos Las actividades Del día 29 y 30 A eso voy Perfecto Pues mira El 29 Vamos a tener A las 5 y media En el musical De Vinnie Maclet Un concierto Con Un Cabeza de cartel Increíble Que es la TESA La TESA Para quien no lo conozca Es una Digamos Los pilares fundamentales Del hip hop A nivel España Pero sobre todo A nivel Valencia Y más allá De los pilares fundamentales Del hip hop Los pilares fundamentales Del hip hop femenino De las que han Vuestro voz A la Femenina En el rap Que siempre ha estado Discriminada Más allá de Ariana Pollo Y la mala Rodríguez Ella es de esa gente Que lleva Tanto tiempo Como a ellas Pero dando lucha Desde atrás Con ellas Vamos a estar También con Sociología Animal Que es un grupo También que lo recomiendo A todos De aquí De Valencia A Coda Y Malparlat Que es otro grupo De aquí Y aquí está Un servidor Que estaré También ahí Espero estar Con Sí, sí Me alegro Que me haya pasado Esto hoy Porque sé Que mañana Se me cura Y entonces No me pasa Hasta dentro De unos días Y el 30 El 30 Islen El 30 Vamos a estar Con unos payasos Que son muy rebeldes Vamos a estar Con payasos Y rebeldía Con aquí el capitán Y con Murga Lunático También va a estar La TESA Y otros grupos Surpresa Que estarán Por ahí Y bueno Espero que todo el mundo Se asume Y que sube A este tren De marcha También De la marcha Y vamos a recorrer El río Turia El antiguo cauce Es verdad A las 9 y media En la isla de las esculturas Toda la gente De música Circo Clown Malabals Y demás Y a las 10 Comienza la movida Casi dos o tres horas De caminata Por todo el río de Valencia Es el Pistoletazo de salida Último Porque llevan varios En Valencia De la marcha Que luego sale Si no me equivoco El día 3 Y el día 2 En Alicante Así que nos vemos ahí Camarada Que me hace muy feliz Muy feliz Nos vemos Y si vuelo Si vuelo Si vuelo Estaré el 18 en Madrid Si vuelo Vale Porque Me voy por Canarias Así que Por cierto Que si estás en Canarias Te quiero ver ahí A ver si me dejan Las zapatistas Que tengo que ir a recibir Lo salido Pero Venga pues Vale Un saludo Gracias Inshallah 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 Gracias Nos despedimos Para todo el mundo Os quiero A toda la gente Que está ahí Venga Hasta luego Inshallah Inshallah